Seguimos. Se ha hecho un modelo muy interesante que pronostica que, ojo, los océanos de Europa se estarían enriqueciendo en oxígeno. Bueno, Europa es una luna de Júpiter y es actualmente el mejor candidato del sistema solar fuera de la Tierra en albergar vida. ¿Por qué? Tiene agua líquida, está protegida de la radiación solar y de la radiación de Júpiter por una corteza de hielo, tiene un ecosistema estable, no se puede hablar de un ecosistema, pero hay un sistema de agua que es muy estable en el tiempo, no ha recibido perturbaciones, está a salvo de impactos meteoríticos y tiene nutrientes, tiene nutrientes porque está este océano en contacto con las fumarolas que se dan en las zonas del manto, del núcleo superior de la luna, que van emanando elementos químicos importantes para el desarrollo de la vida. Entonces, todas esas condiciones obviamente son súper buenas para la vida. Son, de hecho, casi mejores que las que tenía la sopa primordial de la Tierra. Pero bueno, ¿qué pasa? Que la vida necesita, la vida compleja, al menos como nosotros la entendemos, necesita de otra cosa. Necesita de oxígeno. ¿Hay oxígeno en Europa? Bueno, lo hay en la corteza. Lo que pasa es que los rayos cósmicos que impactan contra el hielo que hay y otras sustancias en esta corteza... Bueno, aquí veis como una sección de lo que viene siendo la superficie de Europa. Tenemos primero esta capita más de barro, ¿vale? Barro mezclado con hielo, donde hay una especie de placas tectónicas, que luego hablaremos de ellas, pero digamos que no es rígida completamente, sino que hay ciertos movimientos como fracturas que se abren, se cierran, se va moviendo. Luego tenemos una capa de hielo puro y luego el océano ya, ¿vale? Por la temperatura del núcleo que lo derrite. Entonces, en Europa tenemos una interacción de los rayos del viento solar, si he dicho rayos cósmicos también, pero sobre todo el viento solar, y más importante aún, de los cinturones magnéticos de Júpiter. Júpiter tiene un campo magnético muy fuerte, por lo tanto tiene una especie de equivalentes a los cinturones de Van Allen, es decir, zonas donde se concentra mucho la radiación, y Europa está prácticamente en medio de ellas. Por eso es tan peligroso para un ser humano, incluso para las máquinas, descender a la superficie de Europa, porque en pocos segundos recibe una dosis letal de radiación. Sin embargo, esta radiación crea grandes depósitos de oxígeno en la superficie. ¿Qué pasa? Como os decía antes, hay una especie de movimientos tectónicos que se dan en Europa, ¿vale? Donde se crea, al menos, que están causados, del mismo modo que la Tierra, los movimientos tectónicos, las placas tectónicas están provocadas por emanaciones, por corrientes de magma caliente, de partes del manto que ascienden, de corrientes de magma calientes que suben y que empujan la corteza terrestre, en el caso de la Tierra es magma, en el caso de Europa es agua. Agua que sube, empuja, al ser más densa, bueno, aquí la densidad no importa mucho porque realmente lo que importa es que está muy caliente. Empuja estas zonas de la corteza y así hace que se vayan abriendo las distintas placas, muy entre comillas, no se consideran placas tectónicas, ¿vale? Pero esto ocurre. Se abren las placas, se separan, se crean estas zonas como de rift, de falla, y el agua líquida literalmente sale al espacio. Esto que veis aquí, estos géiseres, son estas zonas donde más se ha debilitado la corteza que literalmente a veces permiten que escape el agua. Estos géiseres los hemos estudiado un poco. Algunas ondas traviesas que yo las llamo se han acercado un poquito por encima de estas plumas. Han detectado, de hecho, pues efectivamente composiciones muy interesantes en este agua no han detectado vida porque directamente no están preparadas. De hecho, están preparadas para estudiar el medio interplanetario, no tienen detectores de agua. Ya lo que han conseguido describir de las muestras tomadas es muchísimo. Pero han encontrado componentes orgánicos. Orgánico no implica vida, ¿vale? Hay componentes orgánicos, hay química orgánica que no tiene por qué implicar vida. Mucha, de hecho. Los componentes más simples de la vida, que no son vida aún, se consideran química orgánica, aunque no son vida. Bueno, el caso. Cuando este agua fluye por esas grietas, entra en contacto con el oxígeno que os decía que se forma en la superficie. Y en ese estudio lo que han hecho ha sido computar todo esto en un modelo físico para ver si el agua era capaz de arrastrar el oxígeno hacia abajo. Y efectivamente esto es lo que ocurre. Se forma algo que se llama una onda de porosidad, ¿vale? Si queréis saber dinámica de fluidos lo podéis investigar. Pero es un tipo de onda que se caracteriza por arrastrar consigo, bueno, aquí veis la concentración inicial de oxígeno, ¿vale? En color rojo, concentración de oxígeno más alta. En color azul, concentración de oxígeno nula. Pues cuando en un modelo físico hecho con muchos superordenadores se le metió los parámetros que creemos que configuran Europa, es decir, lo que hemos conseguido saber desde el espacio, ¿no? La idea del grosor que tiene la corteza, la temperatura del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Tú pones esto en un ordenador y te dice qué pasa una vez este agua en las zonas de fractura interactúa con el oxígeno. Y lo que pasa es que el agua pues se termina enfriando, pero como es rica en oxígeno, al bajar pues se lleva consigo el oxígeno, ¿vale? Baja porque cuando el agua se enfría, o sea, las cosas frías suelen ser más densas, ¿no? Entonces esto es lo que le ocurre al agua. Pues aquí veis cómo va bajando y se lleva consigo el oxígeno. Como veis es un proceso muy lento, ¿vale? Estos son 20.000 años. Han pasado 20.000 años desde que se enriqueció el oxígeno hasta que llegó a la profundidad de 25 kilómetros. Pero ocurre, ocurre, ¿vale? Porque esto es hielo, o sea, no es agua pura. De hecho es una zona de transición. Por eso le cuesta tanto, ¿vale? Pero como veis se lleva el oxígeno hacia abajo. Y esto es pues una muy buena noticia, la verdad, porque sugiere que los océanos de Europa tienen el último ingrediente clave que les hacía falta para tener vida, ¿no? Que es oxígeno. Se van enriqueciendo constantemente en oxígeno en un proceso súper complejo que la verdad me sorprende que funcione, pero que existe, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Que esa zona de radiación tan elevada alrededor de Júpiter sea la que crea el oxígeno y que luego ese oxígeno sea recogido por estas masas de agua y que esas masas de agua tengan este comportamiento tan raro en el que se metan dentro de nuevo de Europa, pues es fascinante, ¿no? Nada, aquí veis una foto desde el espacio de Europa. Estas grietas que os decía que recuerdan un poco a límites de placas tectónicas, por aquí sale el agua y se recarga en oxígeno.